Música Estamos en la terminal de Bariloche con Ariel Flanetovic, el interventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Bueno, en el marco de los operativos que realiza la CNRT, ¿qué tipo de controles realizan en estos operativos? Bueno, lo que estamos haciendo nosotros desde la CNRT es supervisar los operativos que estuvieron planificados al comienzo de la temporada. Y además aprovechar y visitar cada una de las delegaciones que tiene la CNRT en todo el interior de la República Argentina. Y bueno, fundamentalmente estamos cumpliendo con lo que nos ha pedido el Ministro Randazzo, que es de ser rigurosos con los controles a fin de garantizarle la mayor seguridad posible a los usuarios del transporte público de pasajeros. Obviamente que en estos controles, que tal vez las empresas no nos encontraban habituadas a que se les realizaren, encontramos algunos incidentes. A veces hay que demorar micros porque tiene algún desperfecto técnico o porque lo que con frecuencia se da, los choferes tal vez no tienen las horas de descanso que tienen que tener, que son 12 horas de descanso. Y a veces vienen excedidos en las horas de trabajo. Obviamente que la cantidad de operativos que se han hecho ya a esta altura, las empresas se están acomodando, esto está sucediendo en menor medida y a veces esto genera algún tipo de incidente con los pasajeros porque hay que demorar un coche hasta que venga a ser reemplazado por otro o un chofer hasta que sea reemplazado por otro cuando no tiene la hora de descanso. Y bueno, muchas veces la picardía de algunas empresas que la estamos controlando y que intenta ponernos la gente en contra. A pesar de esto nosotros vamos a seguir trabajando, cumpliendo con el pedido del ministro y que finalmente va a ser bueno para todos, no solamente para garantizar para los pasajeros, a quienes se les va a garantizar mayor seguridad, sino también para las empresas porque cuando la gente ve que hay mayor cantidad de control, más presencia de los inspectores, de los fiscalizadores, viaja con más confianza. Y aquellos que tal vez hoy no usen el transporte público, bueno, al ver la presencia del Estado controlándolo, seguramente que van a ser o son ya potenciales usuarios del servicio público. Se vienen realizando estos controles exhaustivos en todas las terminales de mayor afluencia, en este caso de gente, de turistas, visitando los distintos puntos en el país. Y básicamente se observa el descanso de los conductores que deben ser de 12 horas entre que dejan un servicio y el otro, la jornada laboral que deben cumplir y también las condiciones técnicas de los vehículos. ¿Y cuál es la reacción de los pasajeros ante los controles en caso de que haya irregularidades? Quizás hay una primera reacción en la cual ellos se ven de alguna manera perjudicados, como dicen ellos, por el tema de la demora en los servicios. Luego de esto empiezan a entender de que esto es un trabajo que viene haciendo el Estado Nacional en brindar la seguridad en el viaje en los propios usuarios. Cuando entienden ya que directamente estamos abocados en ese sentido al trabajo, dar una seguridad a los pasajeros en el transporte, lo ven de muy buen modo.